Fernando Melo, que nos invitó esta noche, está con todos ustedes. Pásenlo bonito, y estas vuestras mañanitas especialmente para todos nosotros, orgullosamente, que se han decidido el cumple. Señor de la Divina Clemencia, fiestas tan bonitas que apoyamos cada año. Gracias, y estas mañanitas para él muy especialmente, para el Señor de la Divina Clemencia. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso Vamos a bailar el Pasito Perrón Aquí hay algo que se le pude Y dice el Pasito Perrón para todos ustedes ¡Ven a más! ¡Ven a más! Vamos a bailar Y dice el Pasito Perrón No me ronzo, no me ronzo, no me ronzo Y vamos a bailar, algo que está al extremo Toda el gente no debemos ir conmigo Es todo la gente lo hace conmigo Dando passenger... Dame robarte el Jonas y No!! Ah! Y vamos a bailar, a lo que está al extremo Toda el gente no debemos ir conmigo Nos aceptamos aquí por internet Debo el ritmo de mi corazón, me acabo de irte a besos ahora Y yo soy mi igual que esta vida cuando se me viene Porque pasa por la mucha gente cuando se perda ¡Eso! ¡Vale bien! ¡Ahora! ¡Ahora de brindos! ¡Ahora de brindos! ¡Ja! ¡No siento perderte en el mundo! 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 ¡Vale bien! ¡Ahora di no bailando! ¡Ahora de brindos! ¡Qué bonita vecinita! 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 Y el rey de ella emocionante, ¡A LOS TREES! X-KILL, LA NUEVA ILUSIÓN ¡A LOS TREES! X-KILL, LA NUEVA ILUSIÓN 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 Tengo ganas de llamarte Y decirte tantas cosas Y desde que tú me dejaste Ya no encuentro la respuesta ¿Cómo dice que dicen? Amor, amor, te extraño tanto Amor, amor, no es de a mí Y decirte amor, amor, amor Sin que me muero Amor, amor, me desespero Amor, amor, si no me tengo Amor, amor, yo a ti te quiero Y es de Guayaguay, que es mi vida Amor, amor, y es un amor Y qué bonito baila para los jóvenes Y te llegó ese kilo de la nueva Y la ilusión ¿Sí? Para toda la gente de observatorio Esta canción es como un éxito 2018 Tengo ganas de llamarte Y nunca dejar de amarte Tengo ganas de llamarte Y mi mente no lo entiende Y desde que tú me dejaste Y ya no encuentro la respuesta ¿Cómo dice que dicen? Amor, amor, te extraño tanto Amor, amor, no es de a mi lado Amor, 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 si no puedes Amor, 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 me desespero Amor, amor, si no me tengo Amor, amor, yo a ti te quiero Amor, amor, amor 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 Tantos amores te juro que te han brujado Tres así, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Llegé esta, se realizan otros dos, no es tu amor. Quédale por ti, que te voy a poder. Solo, solo, solo. Eh! Que buena canción! Que buena canción! Con el sabor! Y el estilo de la voz! Y el estilo de la voz! Que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, te juro que se en mis manos, que que como te quiero tanto, yo que tuve tantas amores, que como te quiero tanto, yo que tuve tantas amores, que como te quierotras. Si es así que gargir, hechizar, a mi 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 me gusta, yo que tuve tantas amores, que como te quiero tanto. Por siempre y por todo a ti Si es así, si es así, si es así Hechizando por aquí, me vas a ser feliz Cuando yo loco, casi seguro Por siempre y por todo a ti Y dos tercer aplausos A todos los sobritos para todos los que están bailando Que están disfrutando Levanten la mano a las mujeres que vienen solteras Piencen a los pies ¡Viva! Esta noche saluda al ingeniero de audio De veneno de inspiración Ingeniero de flamas Ingeniero de chupen Como se lo dice yo Lo que ya está manteniendo es chupito Dispeto me da Viva para ti El máximo exponente de la club de México En Argentina, Paraguay, Bolivia Y se llama Ejejeje La cluba Ilusión ¡Viva! 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 ¡Qué impresionante! Pero como baila, ella está bailando y gozando, como piche, ¡báilame! Todo el mundo está bailando, está con ella colombiana, todo el mundo está bailando, está con ella colombiana. Y todo el mundo, baila y goza, con el estilo de la suelta, y su sabor, ¡cumbiampa! ¡Aplausos para la gente que está bailando, que está disfrutando esta noche! De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación, un honor, un placer estar trabajando para todos ustedes. Y vamos a continuar con más música, pero antes yo quiero preguntar... Y nos deseo un aplauso, que se escucha un fuerte aplauso, señores. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡Ahí tías! ¡Qué impresionante! ¡ Más que sol son las mañanitas, hoy cantaba el rey David Hoy posee el día de tu sueño, te las cantamos a ti Despierta, mi bien despierta, mira que ya apareció Ya los mayarillos cantan, la luna ya se metió Chiquitibuna y la bimbo pa, chiquitibuna y la bimbo pa Eres mi... Más duro Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero Sentí mi vida, no tendría sueño Ven dame un beso, que tanto quiero Y vamos a bailar señores, una voz y un vestido original y soltamente vivos a la noche que viene a su fin Todo, todo, todo me gusta de ti Sube un poquito más arriba A ver nada así bien parejito y bien fuerte, estamos aquí en este momento vamos a cantar con música Eres mi alma Eres mi alma Eres mi alma ¡Arriba y abajo! Y toda la gente que se siente orgullosa de ser Michoacán es como canta Y toda la gente que se siente orgullosa de ser Michoacán es como canta Y toda la gente que se siente orgullosa de ser Michoacán es como canta Y toda la gente que se siente orgullosa de ser Michoacán es como canta Y ahora sí cántenle bien fuerte, ¿eh? Cantando bien fuerte Muy bien, cheque, a ver de este lado Duro Eres mi alma Eres mi alma ¿Cuándo? Duro A ver ustedes solitos, ¡como que sea! Todo, 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 todo El cielo es un tonto que los ojos me han dado y me han estudiado Como has estudiado un cuerpo Como me gusta venir El cielo azul es un tonto que los ojos me han dado y me han estudiado Como has estudiado un cuerpo Como me gusta venir ¿Y dónde están los brazos? O sea, todos están los brazos y todos la gente que esta bailando quietas, quiere a las mujeres, arriba las manos y quietas, las mujeres bonitas únicamente las manos arriba, y quietas, en las tres, a la derecha, un, dos, tres, y dice derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, muy poquita mujer, ahora los hombres, los hombres, todos los hombres, machos, chingones, borrachos, con las manos arriba, las manos un, dos, tres, y dice derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, y vámonos con esto que se llama, se titula, la cumbia que llegó para quedarse, esto se llama la cumbia, 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 cumbia. La cumbia son más sana, pa' que baile con cara, la cumbia son más sana, pa' que baile con cara, con cara, con cara, moviendo la cadera, este pasito, este pasito, este pasito, báilala compadre, báilala, como vuelve, chorrando, báilala. Salud, salud a todos los que están diciendo, la cumbia, de la cumbia, este primé. ¡Gracias! José Luis Sí mi gran amigo,arle mi chaca Los dos juntitos racatacatam racatacatacacataca ¡Ay que rica cumpia! Que un poquito se divierte la gente inc reproduce слышonos saludos a la gente del estado de Guanajuato La gente del bonito Los salientes de la gente de Jalisco y la gente de la Instrucción Federal, ¿dónde está? Llevarse la mano a la gente de la Instrucción Federal, todos los chilagos, 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 esta noche el sonido. Llevarse la mano a la gente de Jalisco y la gente de Jalisco y la gente de Jalisco. Llevarse la mano a la gente de Jalisco y la gente de Jalisco. No, lejos de dou Onda, y chícaro. Lo ponemos envejeción regional y practican la mano a la gente de Jalisco komme el Administration de Jalisco! Seguimos bailando señores hasta las 6 de la mañana, grupo y favor, ¡Muchia! Oye Michel, ¡báilale! Y como no, para la par número uno, Valentina, oye Valentina, ¡báilale! ¡Báilale, báilale, 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 báilale! ¡Bien, esa noche! ¡Bien, eso! Por tanto, la gente de Perú, a la gente de San Agustín, yo creo que están bailando impresiones. Ya no sé para mis amigos del grupo que también están bailando. La comienza fue sana, pa' que baile con ganas. La comienza fue sana, pa' que baile con ganas. Con mi hermana, con mi hermana, hasta las 6. De la mañana, para nosotros hasta la una. Piqui, piqui, piqui. ¡Báilale, una voltecita, vale! ¡Una voltecita! Oye Valentina, ¡báilale! Báilale, 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 b ¡Ten remoto! 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 ¡Y donde se grito de las mujeres! ¡Vamos a bailar! ¡Oye, vale! ¡Báilale, báilale! ¡San Rocío! ¡Qué impresión! A ver al propietario Al propietario de una niña Ya se perdió, ya se subió al escenario ¿Dónde está el papá de la niña?